¡Suscríbete al canal! Castillo, fortificación, como queráis llamarla. En inglés se conoce como Castle Tactics. Es una táctica que usan muchísimas listas de ejército cuando lo que ves es que a lo que te enfrentas te supera en movilidad, te supera en potencia de fuego. Entonces lo que suele hacer mucha gente con esta táctica es obligar al contrario a que se mueva mucho e intentar explotar algún punto débil. Normalmente lo que se hacen es fortificarse. Como dice la formación, hacer un castillo y lo suelen hacer con sus propias unidades. Aquí tengo un ejemplo táctico, un ejemplo de un escuadra de mando, un CG, un Tecnomarine en moto, dos escuadras de marines en moto, dos escuadras tácticas, un par de rinos, un Land Raider, una escuadra de exterminadores, que en este caso van a ser de cuchillas, pero podrían ser de martilleros también, un Predator, un Vindicator y otro Predator, perdón, y un Dreadnought en cápsula. Son un ejército normalito, estándar, de marines espaciales, nada de superabuso, un poco de muchas unidades pequeñas, un poquito de todo. Algo compensado. Dispones de anti-hordas entre el cañón del Vindicator y la potencia de fuego de los Predators, un poco de combate cuerpo a cuerpo con los cuchilleros, algo para aguantar, una mini Death Star, por decirlo así, de una Command Squad con Rifles Grab, dos personajes independientes, motos con grabs, un par de tácticas con grabs en este caso, ¿vale? Un poquito de todo. Tiene un poco de cosas que nos gustan, como un Land Raider, por ejemplo, o Predators, que no se ven mucho, sobre todo los de tipo Destructor, como los que llevo, y un poco de las unidades que verdaderamente van a dar el callo. Pero aún así os voy a enseñar cómo sería una... Formación Castle, un despliegue táctico, perdón, en formación de castillo, con esto. A ver, hay ejércitos que... o listas, perdón, que despliegan en este modo, sí o sí. Por ejemplo, tenéis el ejército... algunas... muchas listas TAU, ¿vale? Que os despliegan así, en formación de defensa total. Tenéis la Guardia Imperial, que sí va, sobre todo, con mucho tanque y muchas unidades de artillería. Os despliegan en un tipo de formación en la que te ponen delante un pelotón de guardias a modo de bloqueo para que no puedas asaltar los vehículos, distracción para los despliegues rápido, distracción para los unidades de asalto, cosas así, ¿de acuerdo? O sea que hay muchos tipos de despliegues o demás. Vamos a ver un poco la teoría y luego vamos a hacer una demostración de cómo sería esto. Bueno, lo primero que tienes que hacer es intentar dividir tu ejército en diferentes grupos, ¿vale? Vas a tener el grupo de fortificación, en este caso el grupo de fortificación, por ejemplo, voy a dejar los Predator en reserva, ¿vale? Por el tema de intentar hacer que sobrevivan un poco y el grupo de fortificación, pues va a ser mi Vindicator, mi Landrider y los dos Rhinos, ¿vale? A ver, los voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y este es el grupo de fortificación. Luego vamos a necesitar también un grupo de flanqueo, que en este caso, por ejemplo, este va a ser Cosa Rocán y voy a usar tácticas de las cicatrices blancas, con lo cual las motos van a ir por esto, ¿cómo se llama? Por flanqueo. Si usaría, perdón, si uso esta táctica, entonces seguramente los Rhinos también los pongo por flanqueo y lo que desplegaría serían los Predators, ¿vale? Por eso he dicho que con los Marines tengo la ventaja de poder hacer una táctica u otra. Si, por ejemplo, uso Manos de Hierro, ¿de acuerdo? Pues seguramente los Manos de Hierro a lo mejor dejo una Escuela Táctica y un Predator y me dejo otras dos en reserva para ir por atrás y ayudar. Si optara por cualquier otra lista, pues estamos en las mismas. Si fuera en Guardia del Cuervo, si no me equivoco, la Guardia del Cuervo tiene ciertas unidades que tienen exploración, así que podría beneficiarme de esas ventajas. Además tiene oscurecido, cosas así. Bueno, el último grupo sería el grupo de retraso, ¿vale? El grupo de retraso, en este caso, pues son grupos que lo que vas a hacer será estamparlo o usarlos en el sentido de que vayan a debilitar al enemigo y demás. En este caso, por ejemplo, mi grupo de retraso podría ser la Drop Pot con el Dreadnought. Con el Dreadnought dentro o con el Dreadnought fuera, ¿vale? Ya dependiendo de... Perdón, que no lo veis en el ángulo. Ya dependiendo de si la partida la voy a... Si la partida va a llevar muchos turnos o no, ya debería haber o contra lo que me enfrentara. Por ejemplo, si el otro no tiene mucho antiblindaje, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor tiro el Dreadnought. Si llevo mucho antiblindaje, a lo mejor el Dreadnought lo despliego con el grupo este y la caso la tiro vacía para molestar o tomar algún objetivo por ahí, alguna cosa primordial. Las motos las llevo por los laterales flanqueando o las dejo en reserva para empezar a estorbar a partir del turno 2. Cosas así. La Command Squad sería básicamente mi grupo de retraso total, que lo que haría ellos serían... Lo primero es intentar bajar de los vehículos con los cañones láser, el Vindicator y los cañones automáticos del Predator, las unidades que se me acerquen y gravearlas, ¿vale? Serían diferentes opciones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir ya por grupo explicando, ¿de acuerdo? El grupo de Castle Up que hemos dicho lo que va a hacer es escoger un lado del tablero, una esquina, ¿vale? Muy parecido al Null Deployment y desplegar ahí. Va a intentar verificarse de todas las líneas de visión, alcances y coberturas de terreno, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que hacer es fortificarse. Ese, digamos que es el... Su misión es ser cebo. Obligar al contrario a... Muy parecido al Null Deployment, obligar al contrario a dividirse. Tened en cuenta que normalmente cuando despliegas en formación de fortificación, muchas veces la gente que hace despliegue en fortificación, despliega o en secundario, o sea, en el segundo, si el contrario ha ido muy agresivo o ha desplegado el primero así, si el contrario no dispone de mucha movilidad. Voy a explicarme. Si yo despliego así, siendo primero, y el contrario tiene muchísima movilidad, pues el contrario único que voy a hacer es dejar un par de unidades en el lado contrario para tomar objetivos y desplegar el grueso de su fuerza en mi lado, seguramente va a tener movilidad y alcance, para mover en el primer turno y arrasarme con todas sus fuerzas. Entonces, si yo despliego así de secundario, despliego así porque no tengo unidades suficientes para hacer un Null Deployment. Si desplegar en Null Deployment, o sea, a ver, voy a recapitular. Si despliego primero, seguramente la mejor opción sería desplegar en Null Deployment. Si despliego así en primero es porque el contrario no tiene movilidad y lo que yo tengo es mucha potencia en fuego. En este ejemplo los TAU, ¿vale? Los TAU con todo el beneficio del disparo por cobertura, o sea, del disparo defensivo y demás, se beneficia mucho de la formación en fortificación. O sea, el despliegue en fortificación, perdón. Si desplegamos ahora en segundo lugar en este modo, es porque el contrario ha hecho un despliegue muy agresivo y lo que queremos es obligarle a que mueva y mueva más de la cuenta y cometa errores y cometa muchos errores para luego nosotros ya poder llegar con nuestras reservas y contrarrestarle. El beneficio que tiene el despliegue en fortificación es que vas a poder desplegar más del mínimo en la mesa, ¿vale? Entonces te va a dar mucho más juego. Eso sí, vas a poner mucho más unidades en riesgo. En el grupo de flanqueo también vamos a incluir también unidades de despliegue rápido, por ejemplo, y cosas así. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, el problema que tiene la cápsula de desembarco es que despliegue en el turno 1. O sea que esto estaría considerado, el grupo de flanqueo estaría considerado si metéis motos que flanquean, si metéis unidades de ataque rápido que vayan retroactores, cosas así. Y lo último, el grupo de refuerzo. En principio lo que tiene que hacer es reforzar la fortificación, ¿vale? Pero, por ejemplo, si usara yo tácticas de los cicatrices blancas los rinos los dejaría en reserva, los dejaría flanqueando. Siempre puedo elegir si lo que quiero es reforzar a los que están atacando la fortificación o reforzar a los grupos de ataque o los que están cumpliendo misiones o cumplir objetivos. A ver, hay algunos ejércitos, como hemos dicho, que tienen la ventaja de este despliegue, ¿vale? Casi que lo hacen 99% a las veces, como por ejemplo Tau, como por ejemplo Eldar, si van con Grey Knights, que lo que hacen es intentar rodear al Grey Knight y luego ya avanzan con todo, ¿vale? Lo que pasa es que los Tau tienen muchísima movilidad. Y la Guardia Imperial. La Guardia Imperial sobre todo te hace muchísimo de esto. También la Guardia Imperial renegada hace mucho de este tipo de despliegue. Viendo los blocs y demás, toda la gente ha llegado a la misma conclusión, que la única forma de destrozar esto es con tácticas de salto por oleadas. Normalmente en dos oleadas no vas a llegar a la tercera, así que tienes que hacer todo en dos oleadas. Tienes la primera oleada que van a ser, su misión va a ser bajar del vehículo o estamparse contra el primer muro frontal, ¿vale? Y abrir una brecha. Y luego en la segunda oleada tienen que ser tus ataques, tus tropas de choque. En este caso, por ejemplo, pues mi primera oleada deberían de ser todo mi... Si yo combatiera contra esto, por ejemplo, llevara unidades de asalto, pues lo primero que estamparía serían, por ejemplo, unidades de Vanguard con armas de energía para llevarme por delante a tantas tropas como pueda. Y luego cargaría con todos los personajes independientes y demás que tienen múltiples ataques, que son los que se van a llevar por delante los personajes gordos del contrario. Las tropas de vanguardia, perdón, pues lo que llevarían serían martillos, tormenta y bombas de fusión para empezar a reventar vehículos a ser posible de dos en dos. Entre martillos a uno y bombas de fusión al otro. Y bajar a la gente de los vehículos. Eso es lo que hay. Sí que es verdad que no puedes confiar en que tus tropas de la primera oleada sobrevivan, así que tienes que confiar en que el segundo golpe del martillo funcione en este ataque por oleadas. Si quieres ver más información acerca del ataque por oleadas, ya lo hemos explicado, así que echad un vistazo a los vídeos anteriores. Si me acuerdo, pondré un link también. Vale, pues ahora voy a hacer una pequeña pausa y voy a desplegar en formación Castle, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos a ver, si quisierais desplegar en formación Castle, ¿vale? Imaginad que estos son los doce... Bueno, los he puesto demasiado cerquita para que se vean bien la cámara, pero vamos, imaginaos que está en la línea de despliegue aquí. Tenéis dos opciones, ¿de acuerdo? Si el otro, si el contrario, tiene unas armas de alcance medio corto, ¿vale? Pues seguramente a lo mejor despleguéis a fondo de todo, ¿de acuerdo? Para que esté fuera de su alcance en caso... Porque tenéis en cuenta que en principio... Esta táctica se puede usar tanto para empezar primero como segundo, ¿vale? Esta es una táctica defensiva, ¿de acuerdo? Estás contando con que el contrario, si empiezas tú, va a robarte iniciativa. Pero si desplegas en tu línea de despliegue, ¿vale? En la línea justo a doce pulgadas del centro y tienes alguna cobertura que te puedas beneficiar, el Land Rider está obstruyendo la línea de visión de los dos tanques de atrás, ¿de acuerdo? O sea que para petar los dos tanques de atrás desde los laterales El ángulo de visión estamos hablando de que te van a disparar desde la otra punta del campo de batalla No todas las almas llegan ahí, ¿de acuerdo? Así que el Land Rider estaría protegiendo al Rhino y al Predator o a los dos Predators, o a los dos Rhinos o a nada, ¿vale? Porque a lo mejor si quieres desplegar un Dregnaut pues también le vas a proteger la línea de visión, ¿vale? Entonces te da ciertas ventajas, ¿de acuerdo? Y esto sería un ejemplo de despliegue en formación castillo-fortificación La misma opción puedes tener, que esto fueran Le Mans Rush y aquí tienes una pelota de Guardia Imperial En el caso de los Exterminadores tienen dos ventajas Los Exterminadores tienen la regla de despliegue rápido Así que los puedes guardar para que vayan como refuerzo Los puedes guardar dentro del tanque a modo intimidatorio Si el contrario lleva mucha horda de... que no lleva reservación a dos o más, por ejemplo Como son cuchilleros, pues los puedes dejar para protegerte los vehículos En caso de que se acerquen, pues sacarlos, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que el Land Raider puede mover 6 Estos pueden mover otros 6 Y puedes cargar dos dados de 6 O sea que tienes... Tirando lo máximo en dados tienes un rango de acción de 24 pulgadas al asalto O sea que todavía es una amenaza Es una amenaza hacia el centro del campo de batalla El Vindicator tiene la misma ventaja Mueve 6 y te tira el zambombazo a 24 O sea que a 30 pulgadas te va a meter una bola de cañón de Moliser El Predator en teoría Si lo que quieres es hacer que funcione Pues no lo vas a mover Simplemente vas a hacer que pivote El Rhino se quitaría de en medio 6 pulgadas El Land Raider haría su movimiento para nuestro y la línea de visión Y el Vindicator avanzaría Seguramente el Rhino se pondría detrás del Land Raider para protegerse ¿De acuerdo? En caso de que fueras agresivo Y el Predator tendría una línea de visión con suerte ¿Vale? Efectiva A ver, sí que es verdad que esto es munición anti vehículo ligero Fuerza 5, fuerza 7 ¿Vale? FP 4 Pero aún así puede cumplir su misión Vuelvo a decir lo mismo Esto es cuando hagáis el movimiento agresivo En caso de que tengáis las tropas o las opciones para ello Recordar siempre que los Land Raider Pues sobre todo los modelos nuevos Bueno, nuevos A ver, esto tienen ya su tiempo Pero aquí comparado con los Rhinos son grandes Y si encima tenéis los Rhinos pequeños Pues ya ni os digo Un Land Raider así en perfil con la pala Puede cubrir fácilmente dos Rhinos y medio Es cobertura Bueno, pues esto sería, como hemos dicho Un despliegue en formación de castillo Luego tendríamos aquí, por ejemplo Con esta lista El Dreadnought Que puedo hacerlo O defensivo ¿Vale? Para, pues, ahuyentar A que me tiren cápsulas de desembarco O a usarlo también de Cebo ¿De acuerdo? Porque ahora como tienen cuatro ataques de base Quedas que no han sido mejorados La cápsula de desembarco Tirar la de Comodín O incluso podría quitar la cápsula de desembarco Y meter los exterminadores dentro Para asegurarme que no vayan a un despliegue erróneo Que sería otra opción Otra opción de mosqueo O simplemente Llevarlos por libre ¿Vale? Y la cápsula tirar la vacía también Mira, otra opción Como hemos dicho Los Rhinos Los Marines Por desgracia Yo siendo el Caos Digo por desgracia Tienen de los mejores armamentos que hay Que son los cañones Grab Ahora mismo para infantería Que con cinco tíos ya te puedes pagar un cañón Grab O sea que es bastante dolor En caso de que queráis hacer un despliegue total Por decirlo así Un despliegue total agresivo Pues aquí Ya sería un poco contabilizar el blindaje Los Predators Si no los queréis Los Predators La idea es no moverlos Para poder disparar todas las barquillas A potencia máxima de fuego Pero nunca Esto nunca es Es fijo ¿Vale? Entonces La idea vuestra es intentar concentrarlo todo Cuanto más en la esquina posible Y es bastante complicado ¿Vale? Tener en cuenta que esto ya en línea Ocupa un tablero Uno de los Perdón Perdón 60 centímetros casi Entonces La idea sería compactarlo Lo más posible ¿Cómo podéis compactarlo lo más posible? Pues lo de siempre Si queréis desplegar los dos rinos Pues los desplegamos ¿De acuerdo? Ahí escondiditos Un Predator Dando el blindaje lateral Para que no os peten Y otro Predator Y otro Predator Intentando Llevarlo Atrás del todo ¿De acuerdo? Siempre intentar los vehículos ¿Vale? Sobre todo los vehículos Que tienen un blindaje Un blindaje poderoso Frontal Intentad desplegarlos En ángulo Para que Puedan Dar el mayor El mayor arco De blindaje frontal Aquí está El mayor arco De blindaje frontal Cubra Un lado ¿De acuerdo? En el caso del Land Rager Es una caja de zapatos De blindaje 14 Y en este caso Desplegaría El Dreadnought Ahí atrás Taponando O desplegaría Los exterminadores Aquí atrás Taponando Para que no me puedan Clavar una carcel De desembarco ¿Vale? Con un Dreadnought Que esto sería Jugársela mucho Pero aquí te cabe Bueno no No te cabe Porque no está Una pulgada Pero bueno Aquí sí te la pueden colar Y a distancia de fusión El blindaje 13 Tampoco es tan efectivo ¿Esto tiene sus ventajas? Sí Aquí hay muchos puntos ¿Vale? Vais a confiar Mucho en las reservas Por eso es bueno Que la mitad de esto Sobre todo Las tropas de refuerzo Las dejéis en reserva Para ver qué va a pasar Y poco más Esto desplegaría así Y confiaríamos mucho En que el Land Rager Aguantara Para que no Nos dieran El El flanco A los pirató Por ejemplo Bueno chicos Pues hasta aquí Esta explicación De cómo jugar Con los ángulos De un vehículo Y como siempre Por favor comentad Sé que hay muchos jugadores De Guardia Imperial Ahí entre Entre el público Dad vuestra opinión Dad consejos Dad tácticas Ya sé que la mejor Forma de ir Contra una formación Cash lab De muchos ejércitos Es decir Con muchísimas cápsulas En barco Con fusiones Y lanzallamas Estoy completamente De acuerdo con ello Pero no todos los ejércitos Tienen que ser De los De los marines espaciales Sé que los orcos Se llevan bastante bien Con las castle up Y demás En cuanto llegan Al combate Corpo a cuerpo Con las garras de energía Y si tienes suerte Con las tiradas De los pelotanques Y los lutas Pero bueno Hay diferentes listas Y diferentes opciones En mi caso Por ejemplo Pues con el caos Hacer un castle up Es bastante complicado Por el tipo de unidades Que yo llevo No he probado yo Listas de la legión De hierro Pero De los iron warriors Perdón De los garros de hierro Pero bueno Ellos tienen acceso A fortificaciones Y demás O sea que con escudos De vacío La cosa cambia Pues nada Nos despedimos Como siempre Si os ha gustado Dadle like Por favor Ayudáis mucho al canal Comentad Compartid Y nos vemos En el siguiente vídeo Happy Wargaming Muy bien Wargamers Pues eso es todo Por ahora Como siempre Agradeceríamos Que añadierais comentarios Me importa mucho Y agradezco mucho Críticas constructivas Para mejorar el canal Me importa sobre todo Que añadáis Vuestros propios comentarios Acerca del material Que hemos expuesto En los vídeos Vuestras opiniones Vuestras experiencias Vuestras sugerencias Para nuevo material Me da ideas Para construir nuevos vídeos Me gustaría Por favor Que compartierais Estos vídeos En vuestras redes sociales En caso de que os haya gustado Y así podáis Propagar El canal Y que podamos Hacer un crecimiento Más exponencial Me gustaría también Que si os gustó El material Que hemos expuesto Me lo demostréis Pulsando el botón De me gusta Eso me ayuda Me da bastantes energías Para seguir produciendo material E intentando Mejorarme día a día Con todo lo que os expongo Como siempre Invitarte a que si eres nuevo En el canal Te suscribas a él Para poder Tener acceso A todas las nuevas Actualizaciones Una vez que somos Vídeos a la red Te invito A que eches un vistazo Al resto De vídeos Y reproducciones Que tenemos En el canal Hay mucho material Que seguramente Es interesante Para ti Gracias Si habéis llegado La reproducción Del vídeo Hasta aquí Significa Que no estáis Aumentando Los minutos De visualización Dándole a YouTube Idea de que este canal Es bastante importante Y poniéndolo En las listas Top De acceso A nuevo A contenido Sobre todo Para gente Recomendaciones Y demás Con lo cual Nos estáis expandiendo Ayudando a que crezcamos Y podamos difundir Todo este contenido Muchas gracias Como siempre Desearos que paséis Una buena tarde Una buena mañana Una buena noche Dependiendo a que hora Estéis viendo estos vídeos Y como siempre Si estáis jugando partidas O pintando Disfruta de lo que estáis haciendo Happy Wargaming Y nos vemos en breve